Vamos ahora a hacer un popurrí especial con unas canciones que yo sé que ustedes se las saben todas del gran Manuel Alejandro, Secretos He renunciado a ti definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta distancia entre los dos Que es difícil que podamos entenderlo Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta distancia entre los dos Es difícil que podamos entenderlo Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enfugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas Lágrimas Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba El amor acaba Porque llegas de rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como río Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba 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 Gracias.